Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial del curso Mundo Google y en el día de hoy vamos a ver Calendar, Google Calendar. Para eso vamos a aplicaciones de Google y accedemos a Calendar. En primer lugar vemos cómo nos aparece un calendario en el día de hoy, 20 de octubre de 2022, y vamos a ver las diferentes vistas que tiene un calendario. Podemos ver el mes, podemos ver un día solamente, podríamos ver una semana, también el año completo, aquí tenemos todos los días del año de 2022, podríamos cambiar de año con las flechas del próximo año o año anterior. También tenemos agenda, aquí aparecen todas las eventos, todas las actividades que tenemos programadas o eventos o todo lo que hemos creado dentro de nuestro calendario y también tenemos pues la vista de cuatro días. Vamos a dejarlo en la vista de el mes. Y antes de ver qué podemos añadir en el calendario, en qué eventos o qué actividades podemos hacer dentro de un calendario, vamos a ver qué calendarios tenemos. Aquí como podemos ver tengo uno personal, es mío José Luis Huerta y es mi calendario. Aquí tengo uno que he creado, que es la agenda mía, agenda de José Luis. Otro calendario que tengo de aula abierta, música primero A, música segundo A. Estos calendarios no los he creado yo. Estos calendarios se han creado automáticamente. Esto se debe a que cada vez que creamos una clase en Classroom, se crea un nuevo calendario con el mismo nombre que la clase. ¿Por qué? Porque cada actividad que yo cree y le genere una fecha de entrega o cada vez que cree una tarea en Classroom, se va a añadir al calendario automáticamente. Luego tenemos otros calendarios que serían recordatorios. Este viene por defecto o task. Este se refiere aquí, a task, a nuestras tareas. Aquí tenemos... Yo tengo aquí, por ejemplo, distintas cosas que debo de hacer y cuando yo le pongo una fecha a estas tareas, se añaden al calendario. Por otro lado, lo primero que vamos a ver es cómo crear un calendario. Pues aquí abajo del todo tenemos otros calendarios. Si yo le doy al más, dice suscribirme a un calendario. En este caso, podremos suscribirnos a unos calendarios que ya vienen predeterminados o que ya otras personas han hecho. Por ejemplo, crear un calendario, explorar calendarios de interés, lo veremos ahora después, o luego desde una URL o importar. Vamos a empezar por suscribirme a un calendario. Pues para suscribirnos a un calendario nos aparecen una serie de contactos nuestros que, buscándolo en el destinatario, podremos añadir el calendario de esa persona, si es que lo tiene público, a nuestros calendarios. Vamos para atrás, a configuración, vamos para abajo, le vamos a dar a más y ahora, antes de crear un calendario, vamos a ver, explorar calendarios de interés. En este lugar, pues nos aparecen distintos calendarios que ya están creados. Por ejemplo, tus contactos. Vale, este lo tengo ya agregado. Otros, como festivos regionales, explorar todo. Pues puedo buscar los festivos de España y añadirlos a nuestros calendarios. Aquí, si yo le doy aquí y le digo, solo festivos públicos, bueno, algunas opciones, o festivos públicos y otros festivos, puedo añadirlo a nuestros calendarios. Pero también puedo, antes de añadirlo, que sería simplemente marcando el tick, antes de añadirlo vamos a ver una vista previa. Pues aquí nos salen todos los festivos de España. Podremos pasar de mes y vamos viendo cada día el festivo que es. Por ejemplo, el Día de la Constitución, si pincho aquí, pues nos dice que es el martes, el 6 de diciembre de 2022, día festivo, también podría cambiar de año, etc. Cierro este calendario. En principio no me interesa. Y si bajamos, tenemos también festivos religiosos mundiales. Luego tendríamos calendarios de deportes, por ejemplo, de baloncesto, de béisbol, críquet, otra serie de calendarios. Y también tendríamos, por ejemplo, el de las fases de la luna, que vamos a verlo. Pero, pues nos dice el día que será luna llena, media luna, etc. Cerramos aquí, vamos para atrás y bajamos a añadir otros calendarios. Ahora sí que vamos a crear un calendario, un calendario propio para nosotros. Le damos a crear calendario y lo primero que tenemos que hacer es ponerle un nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner eventos educativos. Le podría dar una descripción. La zona horaria la dejamos por defecto. El propietario nos dice quién es. La organización en este caso es Murcia Duca. Y simplemente tenemos que darle a crear calendario. El calendario ya se ha creado. Volvemos a nuestros calendarios. Y como podemos ver ahora, tenemos uno que se llama eventos educativos. Aquí podríamos mostrar solo este. Si le pincho aquí, todos los demás se quitarían. Solo se mostrarían los eventos de este calendario. También podemos decirle no molestar en la lista. Configurar y compartir, que ahora veremos cómo se hace. O cambiarle simplemente el color. Vamos a configurar y compartir. En la configuración, simplemente nos va a poner lo que hemos hecho anteriormente. Pero tenemos otra serie de opciones. Por ejemplo, podemos exportar el calendario. Aceptar invitaciones automáticamente. Dice añadir todas las invitaciones de forma automática a este calendario. Pero también tenemos no mostrar invitaciones y otra serie de opciones. Permitir acceso a los eventos. Podemos compartir públicamente este calendario. Pero nos da el aviso de que todo el mundo podrá ver nuestros eventos. Podemos aceptarlo. Simplemente que vean los detalles de los eventos. O ver solo libre o ocupado. Tenemos varias opciones. Compartir con Región de Murcia. Es decir, con los usuarios de las cuentas de Murcia Duca. Compartir con determinadas personas. Podemos añadir personas. Aquí, compartir con determinadas personas. Pues añadimos la dirección de correo electrónico. Y les llegará un mensaje para que puedan acceder a nuestro calendario. No vamos a añadir a nadie. Le damos a cancelar. Notificaciones de eventos. Pues podemos añadir notificaciones. Cada 10 minutos. Horas, días, semanas, etc. Notificaciones de eventos todo el día. Bueno, y otra serie de notificaciones. Nuevos eventos. Ninguna. O que por correo electrónico. Luego podríamos integrar el calendario. En una página web. A través del código HTML. O podríamos compartirlo a través de una URL pública. Y por último tenemos. Eliminar calendario. Que tenemos dos opciones. O anular la suscripción a un calendario. Si hemos añadido algún calendario a los nuestros. Podemos anular esa suscripción. O eliminar el calendario que tenemos ahora mismo hecho. Vamos para atrás. Y como he dicho anteriormente. Ahora mismo solamente estaría visible eventos educativos. Que es el que acabo de crear. Para ver los demás. Solo tengo que marcar todos los tics. Pasamos a ver ahora qué tipo de eventos podemos crear en un calendario. Para ello podemos hacerlo desde el botón crear. Nos dirá evento, tiempo de concentración, fuera de la oficina, ubicación, del trabajo, tarea, horas disponibles. O pinchando en el día que queremos crear un evento. Por ejemplo, hoy es día jueves 20. Pues para el jueves 27. Si yo pincho en el jueves 27. Ya nos sale un menú en el que podemos añadir un título y una hora. Pero ¿para qué? Para un evento. Si es fuera de la oficina. Solo invitaciones a reuniones nuevas. Reuniones nuevas y actuales. Ubicaciones de trabajo. Simplemente es añadir una ubicación. Crear una tarea. Que también las podemos crear desde aquí. Task. Que serían tareas. Un recordatorio. Y horas disponibles. Vamos a empezar por evento. Añade un título y una hora. Por ejemplo, examen de lengua. ¿Y qué configuraciones podemos añadir? Pues bueno, ya sabemos que es el jueves 27 de octubre. Añadir una hora. Pues le añadimos que va a ser a las 9 de la mañana. 9 am. Aquí todo el día no va a ser la zona horaria. Ya no la... Como la tenemos predeterminada en Madrid. Pues no hace falta modificarla. Encontrar un hueco. Sería la función de buscar. Si en ese día tenemos más eventos. Pues sería buscar un hueco. Pero como no tenemos ningún evento. Pues lo dejamos como está. Podríamos añadir el enlace a una videollamada de Google Meet. Nos crearía aquí ya una URL para la videollamada. Podemos añadir una ubicación. Añadir una descripción. Crear notas de la reunión. Aquí se crearía un archivo adjunto. Que todos los alumnos que tengan este calendario. Podrían descargar y podrían escribir. Y luego, muy importante saber en qué calendario vamos a crear ese evento. Porque tenemos varios, como hemos visto al principio. Tenemos el de José Luis Huerta Sánchez. La agenda, tal. Entonces, lo queremos añadir a eventos educativos 3.0 B. Este evento se generará en eventos educativos 3.0 B. Luego tenemos más opciones. Visibilidad determinada. Añadir una notificación. Y también tenemos aquí dos botones. O bien, ya guardar. Ya tendremos aquí el examen de lengua. Podríamos editar si pinchamos en el evento que hemos creado. Si le damos a editar. Nos lleva a otra serie de opciones que podemos configurar. Para ello, podemos añadir invitados. Podemos invitar a otros. Darle permiso de invitados si invitásemos a alguien. Podemos invitar a otros. Ver la lista de invitados. Y modificar los datos del evento que hemos creado. En Más acciones. En el botón de Más acciones. Podemos imprimir, eliminar, duplicar. Cambiarlo a otro de nuestros calendarios. O publicar el evento. O cambiar el propietario. Lo vamos a dejar como está. Le damos a guardar. Y como vemos, ya tenemos nuestro evento creado aquí. Al crear un evento, vamos a crear otro aquí. Antes de configurarlo todo, también nos aparece el botón de Más opciones. Que nos lleva al mismo lugar donde podemos hacer todas las configuraciones. Vamos a eliminar este evento. No lo hemos creado. Y una de las funcionalidades de Calendar es que el evento lo podemos mover. Simplemente pinchando en él. Que me he equivocado de día y en vez del 27 va a ser el 28. Lo arrastro y será el 28. O puedo cogerlo y traerlo al día 21, por ejemplo. Vamos ahora a crear... ¿Qué vamos a dar? Vamos a crear una tarea. En la tarea tan solo hay que decirle qué día es, si se repite o no se repite, y una hora. Por ejemplo, que se repita todo el día. Cada día, cada lunes. Se crearía una tarea que todos los lunes nos llegaría un aviso. O cada mes, el cuarto lunes, etc. Le vamos a decir que no se repite. Podríamos añadir una descripción. Y esto vendría en las listas. Las listas son aquí. Task. Por ejemplo, en vez de crearlo directamente desde aquí, lo vamos a crear desde aquí. Task. Vamos a añadir una tarea. Y le vamos a poner entrega de libros. Y le vamos a poner fecha y hora. Le vamos a decir que sea el 17 de octubre. Y establecemos una hora a las 9, por ejemplo. No le vamos a decir que repita. Le damos a aceptar. Ya vemos como el día 17... Vamos a cerrar aquí. Ya vemos como el día 17 se nos ha creado una entrega de libros. Entrega de libros está en las listas. Desde aquí podría eliminar la tarea. Ahora vamos a crear, en el día 24, un evento de horas disponibles. Esta función es bastante interesante. Por ejemplo, si vamos a más opciones, le hemos dicho que el día 24 de octubre, desde las 12, pero las 12 no se lo vamos a poner. Le vamos a poner desde las 9 de la mañana. Vamos a cambiarlo. Hasta las 11 del mismo día, del 24 de octubre, pues en intervalos con duración de 30 minutos, sean reuniones de tutoría. Vamos a poner aquí, en el título, reuniones de tutoría. Podemos añadir una ubicación, añadir invitados o una descripción, incluso archivos adjuntos. Le damos a guardar. ¿Y qué pasa con este evento que hemos creado? Pues al pinchar sobre él, nos dice ir a la página de citas de este calendario. Aquí podremos generar citas. ¿Qué día hemos puesto? El día 24. Y desde las 9 hasta las 11. Entonces, las personas, cuando yo les envíe este enlace, que aparece en la URL, se los puedo enviar por correo electrónico, podrán acceder a él y reservar la hora que ellos quieran. Por ejemplo, reuniones de tutoría, el lunes, día 24, a las 9 de la mañana, en Murcia, descripción, deseo, una reunión de tutoría. Le voy a guardar. Y esa hora ya queda ocupada. Ahora, podríamos mirarla en Google Calendar. Aquí ya nos sale que tenemos una reunión de tutoría. ¿Con quién? Conmigo mismo, porque he sido yo el que ha reservado esa hora. Y aquí nos salen todos los datos de la reunión que acabamos de concertar con nuestro tutor. Si volvemos al enlace de la página de citas de este calendario, vemos que en el día 24, a las 9 de la mañana, ya nadie podrá reservar esa cita. Tendríamos que ir a las horas que quedan disponibles. Volvemos a nuestro calendario. Y por último, solo decir que con solo pinchar encima de cada evento, podríamos editarlo, eliminarlo, enviarlo por correo electrónico y otra serie de opciones como duplicarlo. Por ejemplo, si estas reuniones de tutoría quiero duplicarlas, le voy a duplicar, nos sale otro y le puedo cambiar que en vez del 24 de octubre, pues sea ahora el 31 de octubre. Le damos a guardar y en el mismo 31 de octubre, pinchamos, ir a la página de citas de este calendario y si vamos al 31 de octubre, pues tenemos el mismo evento creado, pero en otro día. Cerramos aquí, cerramos aquí y con todo esto terminamos el video tutorial de calendario.